Me gustan los que se callan y me gustan los que cantan Y de tanto andar conmigo me gusta lo que me pasa Me pasan cosas como esta Aunque no tenga importancia andar contándole a todos todas las cosas que pasan Porque uno no vive solo y lo que a uno le pasa le está sucediendo al mundo única razón y causa Pues todito es tan perfecto porque perfecto es Dios Que se mueve alguna estrella cuando arranca una flor Por eso si hay uno, hay dos Supe del diablo la noche que al hambriento dije no También esa noche supe que el diablo es hijo de Dios Ando solo por la vida con un tono y dominante Modestamente cantor sin pretensión de enseñarte Porque si el mundo es redondo no sé qué es ir adelante Andar y andar siempre andando nada más que por andar No vine a explicar al mundo Solo lo vine a tocar No quiero juzgar al hombre Al hombre quiero contar Mi condición es la vida y mi camino cantar Cantar y contar la vida Es mi manera de andar Un día llegué a Tandil Y conocí a un anciano que a falta de inteligencia se le dio por ser muy sabio Le pregunté por Jesús una noche al lindo viejo Y ahí mismo lo conocí Cuando me alcanzó un espejo Yo bailo con mi canción y no con la que me toca Yo no soy la libertad Pero sí el que la provoca Si ya conozco el camino Pa' qué voy a andar acostado Si la libertad me gusta Pa' qué voy a vivir de esclavo Elegir Yo siempre elijo más que por mí y por mi hermano Y si elegido ser águila fue por amor al gusano Prefiero seguir a pie y no en caballo prestado Alguien por una...